Buenos días. La primera pregunta, la cuestión que está ahora sobre la mesa es quién debe hacer frente a ese transporte que une, por ejemplo, Zaragoza con Lérida. ¿A qué conclusión se ha llegado después de esta reunión? Buenos días, en primer lugar. Hemos tenido una reunión esta mañana precisamente con el Ministerio de Transporte y Movilidad de Agenda Urbana y con Renfe para hablar de este tema, de estos servicios que hasta ahora está financiando el Gobierno de Aragón y que, por supuesto, nosotros entendemos que es competencia del Estado y que debería hacerse cargo. En esta reunión ha sido una reunión de carácter técnico, reivindicativo, por supuesto. Hemos hablado de cada una de esas líneas, de sus horarios, sus servicios, lo que podría significar su desaparición o su presión, la reivindicación de carácter social y político que hay en el territorio. Es verdad que esto no puede ser solamente un tema económico, de reivindicación económica, sino que tiene una repercusión distinta que desde las instituciones que están concernidas, ayuntamientos y comarcas, lo entienden perfectamente y es que la forma de vertebrar el territorio, de poner en contacto las comarcas, de acceso a los servicios públicos, pues es a través de un tren de calidad. Y es lo que hemos reivindicado hoy también, un tren de calidad, un tren con buenos servicios, un tren moderno. Sí, no sé si me oye. Discúlpeme que le interrumpa, porque hemos hablado de esa línea Zaragoza-Lérida, pero quería preguntarle, no es el único tren regional. Ha afectado cuántas líneas, de cuántas líneas estamos hablando y al final ustedes han decidido hacer frente, por lo menos estos dos próximos meses, mientras se llega a una decisión, si tengo bien entendido. Efectivamente, efectivamente. Las líneas que se ven afectadas por esta financiación son Huesca-Jaca, Zaragoza-Lleida, algunos de los servicios, no todas las líneas, sino algunos de los servicios, Caspe-Fallón-Fallón-Caspe también, y Teruel-Caudiel-Caudiel-Teruel. Estas son las cuatro líneas. Y nosotros lo que planteamos es que a Renfe y al Ministerio hace ya unos meses que queríamos negociar esta situación y que evidentemente teníamos alguna decisión tomada de que esto tenía que ser financiado por el Ministerio. Mientras se producen las negociaciones, que es lo que hemos hecho esta mañana y continuaremos los próximos días con reuniones con alcaldes y con el propio consejero, hoy ha sido una reunión técnica y de aclarar la situación de cada una de las líneas, pues lógicamente probábamos durante abril y mayo para que no enturbiase estas relaciones y estas negociaciones porque creemos que lo lógico es que la ciudadanía tenga ese servicio con tranquilidad mientras se va negociando. En el momento que se termine la negociación, veremos a ver cómo queda la situación, porque es lógico. Que mientras, como ha citado usted a la ciudadanía que utiliza estos trenes, hemos entrevistado a una de las personas que coge el tren Zaragoza-Lleida o Lérida y que también hace parada en otros puntos como Tardienta, Grañén, Monzón o Binefar. Y queríamos escucharla y enseguida le pido una última impresión. Es un tren muy necesario para ir a trabajar, porque hay compañeros que me han dicho que lo más seguro no podrán trabajar si les quitan el tren porque no tienen carnea o por lo que sea. Lo utilizan médicos, lo utilizan funcionarios, lo utilizan profesores y gente de la zona para poder ir a Zaragoza, hacer gestiones al médico y estudiantes para ir a la universidad o para ir a estudiar. Es un tren que también lo han dejado morir porque el servicio que prestan de mantenimiento es muy deficitario. Bueno, pues estábamos escuchando, ¿no? Porque parece a veces que los números son muy fríos, ¿verdad? Pero detrás de ellos hay personas como este viajero. Nos hablaba también de estudiantes, son funcionarios, son médicos, son profesores. Y claro, la intención por la parte del gobierno de Aragón es que se mantengan estos servicios aunque sea una competencia que deba pagar el Estado. No sé si se ha conseguido avanzar en este punto clave. Bueno, pues en eso estamos. Estoy de acuerdo absolutamente con lo que ha dicho el señor que ha participado ahora mismo. Y por supuesto esto significa que hace falta para tener acceso a los servicios públicos, al trabajo, a la salud. Y es importante y eso lo hemos transmitido a Renfe, llevamos mucho tiempo transmitiéndoselo y también al Ministerio. Y lógicamente en esa situación estamos de negociación. Creemos que además, y lo hemos dicho hoy también, que hace falta un tren moderno y de calidad. Yo creo que es la apuesta del Cantabérico Mediterráneo y otras tantas que estamos haciendo en este territorio y que hay que seguir haciendo en la media distancia en el regional. Yo creo que el AVE o la alta velocidad no puede comerse los trenes de media distancia y regional. Y nosotros defendemos eso y estamos planteando eso. Por lo tanto, en la reunión de hoy hemos planteado eso y vamos a tener próximas reuniones para seguir avanzando en el tema en las próximas semanas. Gregorio Briz, director general de Transportes, muchísimas gracias por atendernos y avanzarnos esas negociaciones que están en marcha. Ojalá que con un resultado satisfactorio para nuestra comunidad. Gracias.